Así es, ayer se tuvo conocimiento de este lamentable hecho en donde por temas al parecer sentimentales, pasionales, pues el esposo le ocasiona la muerte con un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 22, le impacta al parecer dos ocasiones a la compañera sentimental después de esto, acto seguido con la misma arma que asesinó a su compañera sentimental él se ocasiona la muerte allí es informada la estación de policía de Maní inmediatamente se hace el desplazamiento hasta el lugar con nuestra policía judicial se hacen todas las diligencias de inspección a cadáver para lograr establecer cuáles habrían podido ser los motivos o razones que lo llevaron a generar este hecho que nos entristece el día de hoy ¿Ellos serían al crío antecedentes de violencia y terroría? Se verificaron en nuestra base de datos si había alguna denuncia si había alguna medida, pero no había en lo que tenemos en nuestros registros de policía nacional no tenemos ningún soporte de que ella previamente hubiera denunciado esto ante las autoridades competentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video